Parate de calle Varina. Bueno, aquí nos encontramos con un vecino de la comunidad que tiene algo que informarnos. Buenos días. Ah, buenos días. Mira, el problema que hay aquí en la calle 8 de la escuela de Papá y mi jardín es que lamentablemente, mira, tenemos la escuela de terraza del caipe, que la tenemos ahí al frente. Tenemos la del valle. Y cuando caen los palos y agua, los niños andan llenando por esa calle. Quiero agradecer que por favor, ya que está esta señora aquí, el periodista... Pedro. A ver, señor Pedro, que por favor, para que venga y revise, porque en verdad que esto ya tiene para 30 años esta calle, sí. Es la única... ¿Cuántos años? 30 años desde que está fundada mi jardín. Es la única que nos está faltada. A la obisieron la relación... ¿Cómo es? Mi Vuelta la Pérez de Figueroa. Figueroa, perdón. Y está todo faltadito, la que nos está envainando esta calle aquí, la 8. Eso es todo. Bueno, sí, que el señor nos está informando que la calle 8 es la que está faltada. Tiene 30 años, señoras y señores, desde que se fundó esta comunidad y no han venido a repararla. 30 años, para que lo escuchen. Quiere decir que han pasado gobernadores, alcaldes, demasiado por allí competencia y nadie se ha abocado a la reparación de esta calle. Y también ha dicho que cada vez que llueve esto se inunda y los niños juegan tranquilamente como si fuera una piscina. Para TV Calle Varina, mostrándole la vía como está totalmente destruida desde la comunidad 8 en mi jardín, reportó Pedro Lárez.